El trabajo de investigación y fiscalización que realiza el congresista El Armelgar en la Municipalidad de Guaral continúa, sin embargo recibe una negativa por parte de los funcionarios con respecto al caso de Sonrisitas de Navidad. Hasta la fecha ya no está pidiendo el congresista El Armelgar la información porque el alcalde se negó a darme la información entonces ahora la está solicitando el Congreso de la República, el alcalde guaralino tiene que entender que no puede resistirse a dar esa información al Congreso de la República entonces esperemos que en los próximos días nos dé la información, no sé por qué demora tanto, me causa mucha extrañeza pero nosotros no vamos a cesar en este tipo de actos que se presentan. El congresista El Armelgar por Lima Provincias indicó que en Guaral se aperturó una oficina descentralizada del Congreso Sí bueno, como era un compromiso pues de campaña hemos abierto la oficina de despacho congresal en la calle derecha 526 segundo piso, de frente al restaurante pues sabor y punto entonces va a venir acá un asesor para ver este tipo de problemas que se puedan presentar acá en la provincia de Guaral ustedes saben que la región es grande, tenemos 9 provincias entonces yo tengo un día prácticamente para recorrer la región y los 4 días de representación que tenemos a fin de mes pero acá estoy enviando un asesor, aparte de la gente de Guaralina que me está apoyando está viniendo un asesor de mi despacho para tener este tipo de gestiones ¿Y de cuándo va a estar funcionando esta oficina? Ya está funcionando, el asesor va a venir un día a la semana, ahora lo tenemos en la provincia de Barranca y Guaura esperamos que acá esté el día viernes o cuando se presenten las gestiones él viene de inmediato no vamos a tener reparo pues en movilizarnos un rato, el asesor va a estar continuamente visitando la provincia de Guaral Señaló también que se formó una comisión para fiscalizar la gestión del gobierno regional Por ejemplo estamos mencionando pues esto de las videocámaras de acá de Guaral el reservorio en Ollón de la luna de Canchan puede ser, no recuerdo, ahorita no tengo el nombre y lo de las vacas pues no, que la compra de ganado que ha habido que hay una información que al parecer pues de 98 vacas solamente habrían preñado dos vacas y el precio que ha costado ese ganado ¿Se verá nuevamente en pleno? No sé porque nosotros tenemos que presentar un informe y según el informe pues ya se verá en el pleno si es procedente o improcedente, no queremos saber la realidad de las cosas, qué es lo que ha sucedido